Muchas gracias a todos ustedes, la verdad que me siento muy emocionado de estar acá con ustedes porque en algún momento de la campaña, si bien no llegué a Nuevo San Martín, estaba en Guarmaca y hay que valorar, como ha dicho su alcalde y su presidente regional, la historia de violencia que se vivió en Guarmaca y lo que hoy día Guarmaca busca es otra historia, es cambiar la historia, es una historia de desarrollo, una historia de bienestar más aún si es un distrito importante, una provincia importante de Piura, una provincia fronteriza y con la cual estamos trabajando la longitudinal de la sierra que se viene avanzando poco a poco pero vamos a integrar Huancabamba a todo lo que es el Piura y que sea una región fronteriza digna pero además el problema que tenemos hoy día en el Perú es que hay miles de Guarmacas en todo el territorio nacional tenemos Guarmacas en la selva, en la costa y en la sierra, en la sierra sur, centro y norte en la selva del sur, en la selva del centro, también tenemos más Guarmacas poblaciones que están luchando día a día por sacar sus productos, su café, su maíz, sus frutas, etc. a lo que es un mercado y no encuentran, muchas veces no encuentran las facilidades del Estado el Estado, el Estado se crea para darle facilidades a la vida de ustedes para que ustedes puedan dedicarse, para que ustedes puedan... ¿Está bien la...? Uno... Uno... ¿Se escucha ahí? No se escucha... Uno... 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 ¿Ahí se escucha al fondo o no? ¿Y cómo saben que estoy preguntando? El Estado tiene el compromiso de dar las facilidades a las diferentes regiones y distritos como Guarmacas que nos invitamos en estos momentos en esta ceremonia... Bueno, como dicen en la película hay que apegarse un poquito El Estado se crea justamente para buscar resolver los problemas de cada uno de ustedes los problemas comunes para que ustedes se dediquen a resolver sus propios problemas particulares porque cada uno de la puerta para adentro de su casa tiene sus problemas que tiene que resolver en su relación con sus hijos, su esposa, sus padres, su chacra, su economía pero el Estado... El Estado tiene que resolver los problemas comunes como es la salud, la educación como es la seguridad como es la conectividad como es la de crear condiciones para que ustedes puedan surgir El cambio no significa que el Estado se va a meter a su casa a resolver el problema interno de cada uno de ustedes porque eso es imposible pero sí queremos resolver los problemas comunes y un problema común es la electrificación El Perú tiene electricidad sin embargo, Guarmaca no la ha tenido durante años ¿Y por qué llega la electricidad un poco tarde a Guarmaca? ¿Por qué no llegó hace 5 o 10 años? Porque para el Estado para el Estado centralista de Lima Guarmaca no era importante Si hubiera sido importante le hubieran puesto rápido la electricidad y no era importante porque el Estado peruano se creó en la costa usufructuando todo lo que podía producir la sierra y la selva y se olvidó de que en la sierra también vivía gente y estando tan cerca de la costa como es Piura Guarmaca es otra realidad por eso cuando escucho al alcalde cuando escucho a su presidente regional cuando escucho a sus congresistas como no poder sensibilizarme ante esta situación porque también soy padre de familia y no he olvidado mis raíces porque mi familia tanto de Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes ya vendrán otra oportunidad Nadine tanto ella como yo provenimos de pueblos como más chiquitos que Guarmaca el pueblo de mi padre es Oyolo que es un pueblo que tiene tendrá pues 5.000 habitantes y eso ¿no? a 3.400 3.600 metros de altura y el pueblo de Nadine es Colta vecino al otro lado del cerro que también 3.000 a 5.000 habitantes como no ver en Guarmaca ver mi raíz mi origen por eso me sensibilizo doblemente porque soy padre de familia y también provengo de un pueblo pequeño pero que gracias a la educación gracias a la salud gracias al esfuerzo de mis padres y de mis abuelos que decidieron que estudie es que hoy día puedo estar aquí y puedo ayudar a desarrollar a otros pueblos a otros Oyolos o otros Guarmacas que están en todo el territorio nacional por esto que la electricidad la valoro porque además de esto como soldado he vivido en pueblos más chicos que Guarmaca he vivido en el PB4 antiguo en el PBLLAVE en IMASITA he vivido en pueblitos donde no hay agua y desagüe donde era con mechero en las noches y así teníamos que estudiar así teníamos que trabajar con zonas donde la temperatura en el día supera los 40 grados es parte de nuestra realidad y por esto valoro más todavía lo que es reemplazar el mechero con un foco eso ayuda a la jornada escolar ayuda a que la familia converse un poco en la noche pero la electrificación no solamente es llevar la luz al hogar sino tener la capacidad de poner aserraderos de poder poner industria agroindustria que requiere energía trifásica Jorge tenemos que trabajar la energía industrial para que también aquí haya posibilidad de desarrollo porque si no lo primero que hacen los jóvenes es irse a Guarmaca y se van a Piura y los que tienen un poquito más de plata se van a Lima y entonces los pueblos del interior quedan vacíos solamente queda la gente que está amarrada a la tierra que no puede salir de Guarmaca y necesitamos crear industrias crear desarrollo por eso la gran diferencia de nuestro gobierno es que el Estado se pone un gin se pone unas botas y se va al interior del país se va a Guarmaca se va a Nuevo San Martín se va a Guapampa a desarrollar al país quiero un Estado cercano a ustedes porque también soy parte de ustedes y si ustedes con su voto me han dado la oportunidad de ser presidente del Perú no es para quedarme en Lima sino para venir acá y decirles muchas gracias y venir venir con con algo no venir sin nada así como ustedes me dan canastitas con pacaes mangos paltas etc yo tengo lo mínimo que retribuir con algo y ese algo es la electrificación y ese algo es pedirle a mártires su proyecto de agua y desagüe y lo sacamos juntos son 105 millones pero vale la pena vale la pena porque si en otras ciudades del país tienen agua y desagüe ¿por qué Guarmaca no la va a tener? porque es más difícil porque el Estado se cansa tiene soroche de subir a Guarmaca ahora no es así ahora el Estado llega el gobierno llega a Guarmaca y se va a quedar acá con su electricidad para que lo recuerden con su agua y desagüe estamos invirtiendo en construcción de colegios 20 millones de soles ya hay 9 colegios que hemos construido y trabajamos juntos trabajamos juntos con Javier para continuar la construcción de colegios y también como ya lo dijo Jorge Merino vamos a trabajar el programa de gas barato que justamente hablábamos en el vuelo ¿cómo puede haber un solo beneficiario en Guarmaca? eso tiene que cambiar radicalmente y si no cambiamos a los responsables del FICE porque algo tiene que cambiar acá porque queremos realmente darles la oportunidad yo digo si de un pueblo podemos sacar gente que dándole la educación pueda ayudar a cambiar el país ¿cuánta gente? ¿cuántos valores no hay acá en Guarmaca? yo provengo de Oyolo mi raíz viene de Oyolo Nadine viene de Colta ¿cuántos chicos y chicas preguntémonos a nosotros si le damos educación de calidad salud le damos la oportunidad podrían ser grandes grandes personas darles la oportunidad nadie que haya tenido el éxito en la vida lo ha hecho solo todos han necesitado el apoyo de alguien del papá la mamá la familia del Estado hoy día queremos construir la gran transformación esa gran transformación es dar oportunidades oportunidades empezando por los que sus papás no los pueden asistir porque las familias que tienen plata ellos mismos construyen su oportunidad pero queremos dar oportunidad a los descamisados a los que vienen heredando la pobreza la vienen conservando porque su abuelo era pobre su papá era pobre él sigue siendo pobre y quieren entregarle la pobreza como herencia a los hijos eso no lo permitamos y para eso hagamos un pacto vamos a trabajar juntos para poner esa carreterita que usted ha dicho señor alcalde esa la hacemos ya hemos hablado antes de eso con Leonidas Guayama y con Santiago Castañodí para gestionarla en el Ministerio de Transporte y hacemos esa carreterita si eso va a ayudar a resolver el problema ¿cómo se llama la carretera? Maramaca Hueltas esa carretera que son algo de 18 millones ya lo hacemos pero que valga la pena que valga la pena y seguiremos avanzando así no me interesa de qué color partidario es el alcalde las autoridades porque la campaña ya pasó ya tenemos que trabajar juntos porque así lo quiso el pueblo y el pueblo es el que manda al final así que yo trabajo con todos sin mirar carnets de partidarios etcétera al final me quedo con el cariño del pueblo que es lo más perecedero lo más importante y vamos a seguir trabajando así porque queremos y creemos y sabemos que Piura es hoy día tal vez la región más importante del país en su crecimiento económico después de Lima y está compitiendo con Arequipa en el sur pero Piura tiene el problema que no lo tiene Arequipa que tiene tiene por ejemplo Piura estos niveles de desigualdad Arequipa también los tiene pero hoy día Arequipa por ejemplo en turismo genera más turismo que Piura pero Piura tiene más industrias entonces es una competencia y yo quiero ayudar a los dos porque como presidente el Perú me siento como el padre de la nación tengo que verlo así de una manera de padre y quiero ayudar a todos y el esfuerzo es así por eso cuando sacaron el letrerito este donde estaba con Nadine la honestidad es la diferencia es en realidad la diferencia no robar no mentir y no ser ocioso lo que decían los incas y eso es lo que queremos hacer y tenemos que trabajar juntos porque la corrupción se lleva a gran parte de la plata esos vivos que viven de la gente humilde ellos se llevan la plata y tenemos que combatirlo donde estén y para eso tenemos que trabajar juntos yo quiero también señalar que acá tenemos que trabajar porque he visto el personal de salud la salud es importante es fundamental y ese es un tema que tendríamos que ver Javier con su alcalde y los congresistas los establecimientos de los centros de salud como seguimos apoyando no solamente en la remuneración del personal de salud sino también en crear infraestructuras de salud no queremos que nuestros hijos se nos mueran porque falta una ambulancia porque falta un médico porque falta un personal técnico por esto es que hemos decidido comprar más ambulancias y a partir del próximo año en febrero están llegando las ambulancias yo no sé si Guarmaca tendrá ambulancia si los centros poblados tienen ambulancia pero pero yo si fuera el alcalde yo si fuera el alcalde ya escuché lo que dijo el presidente inmediatamente hago mi expediente y hago mi solicitud mi ambulancia y si no les llega lo cuelgan al alcalde a mártires pero además de esto además de esto tenemos que trabajar lo que es la conectividad la conectividad no solamente con las carreteras sino la conectividad de el internet que tenemos la telefonía y ya lo ha dicho su alcalde y lo ha conversado con sus congresistas está ya en el contrato de telefónica la conectividad de la telefonía móvil a todas estas localidades de Guarmaca así que eso lo damos nosotros como una tarea que vamos a chequear para que se ejecute los programas sociales cuando nosotros llegamos a gobierno encontramos algunos programas sociales pero no había una política social no había una visión de lo que es el tema social en el Perú y nosotros hoy día estamos trabajando esa política social acompañando con programas de desnutrición y un pacto con todos los gobiernos regionales en luchar contra la desnutrición crónica infantil que según nos ha dicho su alcalde acá tiene cifras importantes de desnutrición y por eso tenemos que combatirlas más fuerte estamos trabajando el programa Jaliguarma de alimentación no es perfecto pero antes no tenían nada antes no tenían nada hoy día tienen un Jaliguarma y es una tarea de su alcalde con sus autoridades trabajar para que se resuelva este problema de si el proveedor es malo que lo cambie ver cómo resolvemos esas cosas pero señores compatriotas aquí estamos hablando del estómago de sus hijos así que si no se ponen las pilas vendrán gente interesada a esos antiguos a esas empresas que hicieron plata con prona a querer liquidar Jaliguarma y meter nuevamente el Proma no permitamos eso porque este programa llega a todo el territorio nacional estamos alimentando a más de dos millones y medio de niños y niñas y tenemos que ayudarnos juntos a resolver este problema para que siga creciendo este programa se siga expandiendo se siga fortaleciendo y que no me lo politicen porque este programa es del pueblo no es de un partido político así también el programa Juntos así también el programa Beca 18 que me dicen que en Guermaca ya está Beca 18 y hay creo que 100 jóvenes que tienen hoy día la oportunidad de estudiar en universidades en tecnológicos a cuenta del Estado ese programa lo vamos a duplicar para el próximo año para que haya más oportunidad de jóvenes que puedan seguir Beca 18 y puedan ser profesionales lo único que les pido es que vengan tres años a trabajar en su tierra para aprovechar esos conocimientos nada más y también para los licenciados de la Fuerza Armada ahora levantar el brazo a los licenciados muy bien bajar el brazo levantar el brazo a los desertores ahí hay uno ahí hay uno siempre siempre caen bueno para los licenciados de la Fuerza Armada también tenemos el programa de becas entonces vamos a trabajar también para los jóvenes que hacen servicio militar para que tengan su beca y puedan seguir su universidad y puedan venir con un título profesional a su casa y luchar contra la pobreza estos son temas que estamos haciendo y además no nos olvidamos de nuestros adultos mayores de 65 años que tienen pensión 65 y que vamos a seguir ampliando la pensión 65 para que nuestros adultos mayores nuestros papás nuestras mamás no sean menospreciados porque no tienen platita no señores acá todos tienen derecho a tener algo en la vida y nosotros como gobierno a proveerla muchas gracias a todos ustedes que viva Nuevo San Martín que viva Guarmaca que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias